Son cinco días de música en vivo, una tradición esperada por residentes de antiguo Cuscatlán. Los asistentes disfrutan del talento de las agrupaciones musicales con las noches artísticas. Tenemos también la fiesta de galas, la puerta de hacer con cuatro encuestas, pero lo más importante es el 27, que es la tradicional entrada de los niños a los inocentes. Las noches artísticas comienzan desde las siete de la noche, hasta que el cuerpo aguante. Durante el día hay programas deportivos, culturales, como religiosos. Nosotros todos los años tratamos de innovar y hemos traído toda la semana, cultural, mejor y más, cientos de también a población como que ha acompañado más y hemos tratado de hacer a todos de la mejor manera. Las noches son estupendas para pasear en familia y con amigos en un ambiente seguro. Hay que disfrutar un desarrollo integral que antiguo Cuscatlán les ofrece, porque hay deporte, hay religión. El viernes, por ejemplo, tenemos la pastorela y ya para finalizar la fiesta es que tenemos una iglesia el 28 de diciembre. La actividad comercial no se detiene y la oferta gastronómica es para todos los gustos. Incluso en las noches artísticas se repartirá antojitos típicos, completamente gratis, a los asistentes. Lleva mayonesa, mostaza, salsa roja, salsa negra y chilito. Esto lo voy a repartir a toda la gente. A toda la gente de aquí que nos visita en las fiestas patronales de Antiguo Cuscatlán. Para sorpresa nuestra encontramos a Santa Claus, dando un paseo por Antiguo Cuscatlán. ¡Vaya suerte! ¡Feliz Navidad a la gente de Canal 4 y a mi amigo Aragón aquí! ¡Gracias Santa! ¡Mi regalo Santa! ¡Por supuesto! ¿No se va a olvidar? ¡No, no se va a olvidar! ¡Ok, gracias Santa! ¡Bueno! ¡Ah, y a Ronnie, Ronnie Rivera también! ¡Roni Rivera también un regalo ahí! Le vamos a llevar ahí un regalito especial, ¿verdad? Especial para Ronnie, ¿verdad? ¡Ajá, también! ¿Novia no, verdad Santa? ¡No, no, no! ¡Otra cosa! ¡Santa no regala novios! ¡Sí, muy novio, muy novio Ronnie Rivera, muy novio! ¡Ajá, ok, sí, está bien! Además, recordó a los padres de cuidar a los niños y niñas, evitando una quemadura con pólvora. Hay una ley que cada padre de familia tiene que responder por cada niño quemado, por descuido, ¿verdad? Y ojalá que la actualidad de este país la aplique, ¿verdad? Son noches de fiesta, con ambiente garantizado para disfrutar los últimos días del 2016. Camarógrafo Ronnie Rivera, Herbert Aragón Noticias 4 Visión. ¡Gracias!